...con nuestro amigo, maestro Ángel Rafael Martínez con su sección conversatoria. Hoy es 11 de septiembre, son varias fechas que están conmemorándose. La última son los 14 años del ataque a las Torres Temelas en Estados Unidos, el 32 aniversario del golpe de Estado que radocó al gobierno democrático de Salvador Allende en la República de Chile. Y fíjate que la legislatura 62, el 24 de marzo de 2001, modificó el artículo 18 de la Ley General de Escudo, Hilo Nacional y Bandera de nuestro país para que se incluyera el día 11 de septiembre, Día de Fiesta Nacional en México, en virtud de que un 11 de septiembre de 1829, el ejército mexicano recién fundado y comandado por el General Antonio López Santana, expulsó del territorio nacional a la primera expedición que quiere invadir a México, la de Isidro Barreras en Tampico. Esta fecha se quiso olvidar porque es una de las primeras batallas, la primera batalla que se gana contra un ejército extranjero y que comandaba Antonio López Santana. Por esa pequeña situación, se quiso borrar de la historia esta gran victoria del ejército mexicano. Tenemos que recordar que es un ejército joven, mal armado, mal preparado, que se va a enfrentar con el ejército español, que estaba apostado en La Habana, un ejército profesional, un ejército con las mejores armas en su momento, y que en agosto de 1829 invaden la ciudad de Tampico. Y ahí se inicia un proyecto para la reconquista de lo que fue la antigua Virreinato de la Nueva España. Y bueno, Santana desde Veracruz se organiza un ejército, se trasladan vía marítima, y desde el 10 de septiembre empieza los ataques, y el 11 de septiembre logra la expulsión de la expedición, que la conocemos como la expedición de Barradas, que es el titular militar que encabezaba esta expedición. Es la primera gran agresión que sufre el Estado mexicano en su conformación. Era presidente, el segundo presidente de la República, Vicente Guerrero. El país estaba destrozado, no era un país fuerte, era un país joven. No había ejército propiamente, lo poco que había, había que utilizarlo. Y casi muchos años, esta celebración fue una celebración nomás en Tampico, y en los municipios del norte del estado de Veracruz. El presidente Felipe Calderón, el 24 de marzo de 2011, manda esta reforma, que los diputados la aprueban, es muy interesante leer el documento. En todo momento evitan mencionar el nombre del que salió victorioso, como lo fue el general Antonio López de Santana, ya era un general de 35 años, creo. Evitan su nombre. Efectivamente, reconocen la labor del presidente Vicente Guerrero. Era su primer año de gobierno. ¿El general? También lo hace en general, él es insurgente. Y bueno, esta batalla nos recuerda la labor de los mexicanos en la defensa del territorio nacional. Luego tenemos la invasión, 10 años después, la francesa, la de los pasteles, la norteamericana de 46-48, la francesa del 62 y la última de 1114. Yo creo que fue un reconocimiento al ejército mexicano de 1829, al gobierno del presidente Vicente Guerrero, y al general Antonio López Santana, que con la estrategia militar logró la expulsión de casi 3 mil militares que estaban ya apostándose en esa zona del país para empezar la avanzada. Y se nos quiere olvidar esta batalla. Y hoy, con esa reforma a la ley de igno y uso de símbolos patrios, se modificó. Hoy se declara como orilla nacional en la virtud y la victoria que tuvo el ejército mexicano contra el ejército invasor español. Muy bien. ¿Y los niños héroes dónde quedan? Esto es el domingo. Así es. Y ya es otro año más de la gesta de los jóvenes héroes. Otro más de los mitotes, ¿no? Oligros mitos. ¿Con eso da inicio la guerra de independencia? No, no. ¿Todavía no? La guerra de independencia es 1810 y los niños héroes es 1847. ¡Uh! Ya estaba el estado consolidado. Ya, ya, ya. Entonces, nos estamos escuchando y que ojalá que esta fiesta se recupere, ¿no? Así es. Lo que es, es la labor heroica de los mexicanos de ese momento, que supieron defender el territorio nacional. Alguien tenía que estar al frente militarmente y en ese momento le tocó al jalapeño Antonio López de Santana. Así es. Y bueno, hay muchos mitos sobre el general Antonio López. Sí. La leyenda negra, ¿no? Lo han querido satanizar. Exactamente. Nomás le quieren ver la parte oscura. La parte oscura. Pero tiene partes brillantes como la del día de hoy, ¿no? Exactamente. Y la verdad, pues, sobre todo es jalapeño. Bueno, era jalapeño. Sí. Era jalapeño un gran personaje. Así como él, hubo también muchos personajes que fueron gobernadores del estado de Veracruz. Y estuvieron en varios cargos a nivel federal, a nivel nacional. Y bueno, quiero mencionar lo muy reciente. Es el Barrios, Agustín Barrios, ¿cómo se llama? Gutiérrez Barrios. Ah, Fernando Gómez Barrios. Que fue gobernador. Gobernador, secretario de Gobernación, director de la Policía de Inteligencia. Exactamente. Uno de los personajes de la Guerra Sucia que persiguió y reprendió a las izquierdas, a los que no pensaban como el gobierno quería que pensaran los mexicanos años atrás. Así es. Y bueno, como él y como muchas otras personas. Pero también dentro del campo educativo, dentro del campo cultural, también lo hay. Hoy se va a hacer un homenaje a este artista, a Carlos, inciso, Schwab. Un artista que nace en Jalapa, que recorre el mundo. Y ahora ya en su edad adulta viene a vivir a Jalapa. Viene a recordar la Jalapa de su niñez. Y hoy en el colegio preparatorio, a las cinco o seis de la tarde, se le hace un homenaje a una trayectoria en las artes. Muy bien. Bueno. Pues bueno, pues. Saludos. Oiga, pues nosotros nos tenemos que retirar, nos tenemos que retirar a nombre del titular.